El ambiente de los productores, empresarios, de los eventos que se llevan a cabo aquí, tanto en Chiriquí, tanto en Colón, hace tiempo que lo vean en Chorrillo, tengo la gente viendo la base militar, tengo gente, ay mi madre, bueno, gente que, ustedes son los pioneros en cada siglo, en cada época, no sé cuándo voy a dar la luz, porque no sé cuándo voy a ver la luz, la luz es el camino, pero todo lo lleva, entonces, estoy en la oscuridad, pero la oscuridad ya es la salud que Dios me ha dado, de la permanencia, la perseverancia, el honor de estar compartiendo en Panamá. A los amigos de la prensa, radio y televisión, mis amigos de siempre, yo le doy la casa siempre a una persona que ha tenido la osadía, no hay riesgo, la osadía y el atrevimiento, de confiar en mi persona, de Pico Roja, es que ustedes llaman el gallo de la salsa. El recorrero, por ejemplo, lo llevo ahí como partícipe, de los logros míos y que ustedes estén aquí, y que yo sepa, cuando yo llego aquí, a este hotel, a este casino, donde yo la última vez estuve trabajando, fue con una persona de Bogotá. Al sacar ese tema, al ver a un vuelo, me pensé, mamá, y en este algo que yo tengo aquí, titulado independiente, hay un tema que se titula, a mi papá. A mi papá, a mi papá. Acuérdate que hay padres que son madres, y hay madres que son padres, porque han tenido que poner ese mandato, o sea, esa obligación, una obligación de obligatoriamente, para hay padres, que son madres, porque la madre no está, y hay padres que son padres, y hay abuelos, que hay que cantar también a abuelitos, hay que cantar también a abuelitas, hay toda la canción de Jengo Navo, que el padre está llegando, a mi papá, a mi papá, yo quiero darle la gracia, que es un momento de regalo de Jengo Navo, a mi papá, está incluido aquí a mi papá, para todos ustedes, que tenga su papá, pero también que lo cuide, y que lo cuide, y que no lo olvide, y que no lo olvide, y que no le tire. Tito.